Segacola es una bebida elaborada por manos oaxaqueñas que poco a poco va ganándose un espacio en la preferencia de los consumidores, desplazando a las grandes empresas refresqueras. El refresco oaxaqueño, a diferencia de bebidas de empresas internacionales como la Coca-Cola, está elaborado con productos naturales y sin conservadores, y fue concebido por medio de un taller comunitario en la comunidad de Santana Segache, de donde tomó su nombre. El taller comunitario fue impartido en 2015 por un colectivo europeo en la localidad de Segache, municipio perteneciente al distrito de Gotlán, al sur de los Valles Centrales, Oaxaca. Allí el señor Antonio Ambrosio, su esposa Eufemia Cruz, su hija Josefina y su hermana Magdalena Ambrosio, aprendieron a preparar la bebida y la adoptaron como un proyecto familiar, aplicando los conocimientos adquiridos en el taller. Bautizaron a su refresco como Segacola para representar a su comunidad de Segache, que en Zapoteca quiere decir lugar de los Siete Mogotes. Pues en el 2015 trabajamos con un colectivo europeo en los talleres comunitarios de Segache, y en ese colectivo venía la señora que nos dio el curso y aprendió a preparar una bebida artesanal. ¿Este proyecto es familiar o es netamente comunitario? Ahorita es familiar, ahorita ya es familiar, porque ya nosotros, yo y mi esposa y mi hermana, hay una de mis hijas, somos los que nos encargamos de preparar. Antonio explicó que el proceso para elaborar el concentrado y jarabe del refresco conlleva dos horas aproximadamente por cada botella, pues hay que mezclar los aceites naturales de naranja, lima, limón, nuez, moscada, canela, cilantro y lavanda, así como los polvos de goma arábica instantánea, caramelo, ácido hítrico, cafeína y agua. Para la distribución y aceptación en Oaxaca, la familia Ambrosio comenzó a vender los jarabes en la Plaza del Pañuelito, ubicada en la calle 5 de Mayo en la ciudad de Oaxaca. En ese lugar, el propietario del restaurante oaxaqueño Los Danzantes, Jaime Muñoz Mendoza, conoció la cegacola y comenzó a ofrecerle a sus clientes desde el pasado 1 de marzo como una opción de bebida natural y obteniendo respuestas positivas y gran demanda del producto. En el restaurante ubicado en la calle Macedonio Alcalá, en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca, los comensales pueden degustar el refresco artesanal que se sirve de manera tradicional. El proceso de preparación del refresco al momento de servirlo consiste en agregar hielos en un vaso, el jarabe de la cegacola y agua mineral. La mezcla se disuelve y está lista para ofrecérsela a los comensales un vaso o copa de vidrio a un precio accesible de $25 pesos. Antonio Ambrosio habló de las perspectivas de la cegacola. Que nos podamos tener como un sustento para la familia, para no salir a trabajar fuera de la comunidad, más que nada. Y como el curso que se tomó fueron más de 10 personas, más de 10 personas de la comunidad, a lo mejor si esto crece, poder emplear a más personas de la comunidad para que nos ayuden en lo que es la preparación y la distribución, más que nada. Con imágenes de Jessica Martínez, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadrado.